Muy bien, y hablando de fútbol, precisamente nos vamos a ir a nuestro living porque vamos a recibir, nos viene a visitar a días del debut de su equipo el flamante técnico de patronato, Marcelo Fuentes. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido. Hola, Cristian. Federico está aquí. Hoy me decían que buscaban una foto, haga esta prueba, Marcelo. Busque una foto suya en Google, ponga Marcelo Fuentes en Google. No hay una en la que sonría. Ahí está sonriendo. Sáquenle fotos ahora. Cosas raras. Deben ser todas de trabajo. Siempre está como enojado. Sin embargo, leí que estaba feliz de volver a patronato. Sí, cuando uno tiene vida vivida, porque cuando uno empieza en la profesión, por ahí las cosas tienen más que ver con las proyecciones. En este caso, al tener vida vivida y compartida con esta institución, me ha dado cosas que yo no sabía que iba a vivir. Elegí vivir en esta ciudad y me pude erradicar. Y cada vez que este club me convocó, nos han llevado los jugadores y el aura que genera el acompañamiento de la gente a conseguir cosas. Pero son cosas que se dan. Uno ha trabajado en otros lados y no ha tenido esta posibilidad. Entonces, mucho tendrá que ver la generación o el acompañamiento que uno le da. Pero también hay algunas cuestiones que deben ser circunstanciales y que yo la disfruto mucho. Y es que para mí estaba preparada esta fusión que yo no lo sabía cuando empecé a dirigir hace 15, 20 años. ¿Entiende lo que quiero decir? A ver, a ver. Claro, yo no sabía que iba a vivir este feeling con la institución y con la gente de patronato. Los logros y el acompañamiento que nos hemos dado mutuamente jugadores, gente y técnico, han hecho que pasáramos por procesos que nos han marcado a las partes. Claro, una cosa es consecuencia de la otra, indudablemente. Sí, sí, sí. Yo he trabajado en otros lados y no he tenido la posibilidad, por algún detalle lúdico, la que pega en el palo y sale o la que pega en el palo y entra, no la manejamos. Acá hasta el juego me ha favorecido. Si es que uno le ha aportado alguna capacidad, sobre la hora se han ganado partidos importantes y eso magnifica mucho la figura de todos los componentes, los jugadores, los cuerpos técnicos, los dirigentes y la gente que ha acompañado en esa gesta a la institución. Yo leí en una entrevista, o creo que fue en la conferencia de prensa, lo escuché cuando se realizó la presentación aquí en Paraná de este último encuentro con patronato, que había encontrado el amor aquí en Paraná también, el amor de una mujer. Y pensaba que ha tenido una relación con patronato casi de pareja, porque se pelea, va, vuelve. Claro, y en casa también discutimos bastante. No, lo que sucede es que yo, a mí me es grato, cuando entramos te felicité por algo. Sí. Y yo te cruzo en la calle y veo cómo disfrutás de la familiaridad de una ciudad como Paraná. Yo cuando entro a la cancha no entro a hacer bromas, porque depende inclusive el bienestar de mi familia, de mis decisiones. Entonces, dentro del trabajo soy súper profesional, el que me contrata lo sabe, y después disfruto de andar caminando por la costanera riéndome. Más que pelearme, ir y venir, lo que tomo es decisiones con respecto a mi propia pyme. Mi propia pyme soy yo. Yo elijo qué tipo de proceso creo que puedo llevar adelante. Empecé a los 17 años con un bolso en el baúl del auto, no, con un bolso en el tren, porque no tenía auto. Y después uno es un nómade que anda por todos lados con el bolso en el auto. El grado de profesionalismo con el que tomo cada club que me contrata hace que pueda estar saliendo o entrando, teniendo una decisión que sea par a la elección del dirigente. Muchas veces los periodistas deportivos dicen, la dirigencia va a evaluar si continuará. Y yo la verdad que a veces ya sé que no voy a continuar. Nadie piensa que uno puede entender que no es compatible, hasta pensando lo mejor para el club que lo quiere contratar, para el próximo proceso que viene. He tenido la posibilidad de tener la libertad de tomar decisiones. Me he equivocado en muchas, pero normalmente no me peleo mucho. Digo las cosas como son, o como creo que son. No tengo discursos, no tengo una dualidad de discursos, soy siempre igual. Y acepto los riesgos de ser así, porque muchas veces he estado con baches importantes sin trabajar. Y los que somos técnicos del ascenso vivimos del día a día en la profesión. Para colmo yo fui jugador del ascenso, no es que me capitalicé en algunas de mis etapas dentro del deporte. He vivido el día siendo futbolista del ascenso y he vivido el día siendo técnico del ascenso. Pero veo cómo son los periodistas deportivos. No, bueno, somos así nosotros. No, no, vos debés coincidir un poco con el formato. Sí, le iba a decir porque lo fueron a buscar para directamente ascender, como en su momento se buscó en el argentino a poder llegar a la B nacional. En esta oportunidad me imagino que la charla, y más allá de lo que decía Cristian, de algún tríafloje con la dirigencia, se piensa a futuro, se piensa en los próximos cinco meses, solamente en ascender. Ese es el único objetivo para este trabajo. Y se armó el plantel en base a eso. No, a mí me convocaron y me dijeron, Marcelo, queremos estar juntos este proceso porque es único e irrepetible para los clubes que van a jugar Nacional B. Y yo le digo, sí, es así. Esto no lo va a volver a ver nunca nadie. Nos toca una reestructuración, que nos toca. Y me parece buena la idea de que podamos estar juntos porque yo tenía ganas, porque me lo proponen de una manera que es trabajar solamente por el ascenso y muy enfocados en todo, de dar lo mejor para eso. Y les dije que sí, les dije también que por seis meses, no me gustan los contratos largos, para mí después va a haber seguramente para replantear cosas. Por más que se ascienda o no. Seis meses, yo después veo qué quiero hacer y el club tiene la libertad de ver lo que quiere hacer. Y se puede renegociar el sueldo. ¿Quiere ver lo que dice la gente? Porque el envío que abrimos ahí es un riesgo. A veces dicen cosas positivas, a veces notando. Pero tenemos en el muro, a ver, ¿qué le preguntan a Marcelo Fuentes? ¿Qué pretende para la temporada? Un abrazo roja y negra por siempre. ¿Qué técnicas tiene pensadas? Y le deseo toda la suerte. Aguante patrón, dice Milton. Dice, ¿qué tiene planeado hacer? ¿Va a haber algún cambio? Pregunta Ana 955. Todos quieren saber qué va a pasar. Si tenemos la posibilidad de estar entre los cinco de la zona. Pregunta Juan Luis. Claro, ascender. Claudia Janina dice, ¿qué tácticas tiene y si va a cambiar algo? Todos quieren saber más o menos lo mismo. Si hay posibilidades de estar en primera. Pregunta Mika, 395. Si siente que tenemos posibilidades de ascender a primera. Estimado Marcelo, una vez me dijo que para que se den los objetivos trazados, teniendo un grupo de jugadores de alto nivel, también era importantísimo el grupo de injerenciales. Pero como siempre, han sido tus proyectos, deben su logro esta ciudad. Y provincia se debe en un gran club en primera. Excelente jugador, excelente persona. Marcelo tuvo la suerte de enfrentarlo siendo muy joven. Cuando jugaba en Atlético, Rafaela. José Luis Rechner, hijo de un exárbitro. Espero que te acuerdes. Le deseo mucha suerte para este nuevo, dice él, y para este nuevo campeonato. María dice de la mano de Marcelo Fuentes. ¡Qué presión, eh! ¡Qué presión! Es que no hay otra forma, no hay otro sueño. Igual yo te digo algo que vos debés recordar. Yo me sentí mucho más angustiado en el día a día, los seis meses que hubo que sacar al equipo del descenso directo. ¿En la primera temporada de la B Nacional? En diciembre, en un momento que el equipo se queda sin entrenador y yo estaba sin trabajo y me convocan. Porque yo tenía que ajustar la pretemporada, algunos refuerzos y llegar a esos benditos 50 puntos. Teníamos 21. Y realmente eso fue bastante estresante porque había que dejar dentro de la categoría un equipo que habíamos trabajado todos para ascender y era muy importante que se consiguió antes de Boca Unido, por suerte. Cuatro fechas antes. Y nos quedábamos ahí y no pudimos mover más. Esa presión es como estar al borde del abismo. Sí, sí. Esta es... Es más linda. Acá somos 22 que creemos que vamos a ascender. También es un problema porque acá lo que va a haber que mostrar es capacidad ante alguna frustración que se genere con el que empate o pierda. Va a haber un montón de capacidades que vamos a tener que observar en los cuerpos técnicos y en los planteles. Porque el primer partido... O sea, nosotros llegamos con 22 equipos creciendo que van a ser los 10. Y es irreal. Van a ser 10 nada más. Claro, es cierto. Marcelo, yo le quiero agradecer la gentileza. No sé si tiene un mate nuestro, pero igualmente si tiene, el segundo, para que lo tenga presente. Bueno, para que lo pueda disfrutar. Él me decía siempre que me iba a dar y nunca me dio. Ahí está. Ahí le sumitimos. Yo creo que le íbamos a dar. Mucha suerte en esta etapa y ojalá lo tengamos pronto por aquí charlando de los buenos resultados de Patronato. Muchas gracias y ojalá que a fines de noviembre nos juntemos festejando un sueño que puede albergar a futuro muchas generaciones de juveniles porque la tercera de AFA se da solamente en primera división. Y hoy en Nacional B solamente tenemos la posibilidad que es muy bueno de tener inferiores de AFA. Pero hay una edad que genera un bache donde se pueden mover chicos de 20, 21 años, que la tercera de AFA daría un complemento ideal y muy importante para el club. Pero bueno, son sueños, son proyectos y en este caso los decimos antes de que empecemos el camino a conseguirlo. Y hágase sacar fotos sonriendo. Dígale a los fotógrafos que... Y cuelguela usted en Google. La voy a subir yo. Marcelo Fuentes, el técnico flamante, técnico de Patronato con nosotros.